un primarillo mira la fecha que estamos estamos en octubre y ya y ya están las conejas pariendo y este conejo es medio conejo un conejo nuevo y careto manuela qué cosa más bonita sabemos el motivo pencho porque están criando ya que esta mañana estamos estamos cogiendo un montón de conejos chiquitillos pero que es que en esta fecha normalmente ahí va a febrero febrero marzo es cuando empiezan las crías pero y mi gente ahora ni música mira mira los ojos como los tuyos azules mira qué cosa más bonita vemos si una chica y le ponemos a manuela es que es igual mira que tiene es igual y tiene así la trompa blanca y claro vamos a ver si una chica y le vamos a poner manuela y si es chico le ponemos es que es que es que es que es igual que tú tiene los mismos ojos la misma trompa es que soy es que soy igual vamos a ver si es chico chico es una chica mira es chica anda pues mira pues le vamos a poner manuela es que es más bonito que los sostiene anda toma y gente ahora que le pongo el plazo ahora que le pongo el plazo ahora llevo el paseo y el paseo ahora el paseo ya tenemos bastante de con el conejo ahora vais con nosotros adelante hola otro mirad lo que he dicho otro mediano las fechas que estamos mi gente esto no son de la misma mi gente está todo desinstructurado, vaya patas le pega al diccionario tampoco se dice así, a mí se acertarán una vez eso, eso, yo veo, a ver si fuera posible tampoco se dice desinstructurado no, no desinstructurado casi, pero sabes que yo tampoco voy a decir porque a mí tampoco me sale bueno gente, así así es como, has visto así es como se vacían las jaulas así es como se han vaciado toda la vida el coche que ha aparcado y andando una marca en el camino para pasar por la calle que tenemos que salir y andando y están todas llenas esta jaula la pusimos ayer por la mañana toda esta jaula la pusimos ayer por la mañana me escapa hombre seguro que mucha gente mira, y por qué no dejan los conejos en el coche y ahora sigue haciendo mi gente, porque ya hemos terminado la última jaula esta que tenemos aquí entonces no merece la pena pasar en el coche vamos a darle vuelta a esta jaula mira, pues mira Manuela, ahí está por ser la última por ser la última por ser la última no mira y lo de siempre mirad dos y un caraco dos y un caraco mirad se han pegado no, no los caracoles cuando están dentro de la jaula hay que quitarlos porque muchas veces el caraco se pone debajo de la tablilla aquí y luego no te deja cerrar el plato y entonces el conejo entre y luego no cae bueno, pues ya hemos terminado esta, esta es la última de la fila ahora sí lo vamos a descargar mira esto no es nada mi gente, siempre, siempre para arriba y hoy y me parece que mañana aquí andando y me parece que mañana así es que Manuela, lo siento por ti nada, vámonos y yo por ti ahora ya cuando va cuando va muy llena en vez de llevar la espinada entonces hay que llevarla así bueno, mi gente siempre para arriba te cuento que te vaya a pinchar siempre para arriba y luego ya está y luego ya está